Los aplausos entonces para estas dos mujeres, dos competidoras del equipo Soberanos. Un gran versus para ganar o servir. Gala, ¿estás lista? Sí. Mariela, ¿preparada? Sí. Comenzamos entonces en... ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Vamos! Comienza el quinto duelo de eliminación. Solo una de ellas continuará junto a nosotros. Es el minuto en el cual observamos cómo Gala coloca la última moneda de esta noche. Mariela, no se rinde. La victoria de esta noche es para Gala, en Gana, el quinto duelo de eliminación en ganar o servir. Hacemos el anuncio. Para los nuevos hay una instancia que tiene relación con el servicio, donde hay un cambio de roles obligado. Eso comienza hoy día y se llama Día de la Venganza. Los señores y señoras podrán disfrutar de una tarde de baño y espuma, además de una pequeña fiestita, ¿no? Cómo se merecen. ¡Te queremos, Kiko, te queremos! Anda concentrado, mi señor. ¡Te queremos, Kiko, te queremos! No sé si está concentrado o está enojado. Un huevo, madre. Agua casi acá. No, 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 no. Juntaron un huevo y querían que se lo limpie. No, 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 se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Y tú también, hermano mío, yo te amo a todos, pero la verdad que estás bastante tortito, levántate y limpia esto, viejo. Mira, para que veáis tu amigo, no te confundas. No soy amigo y ahora estás decidiendo. Tú me puedes llamar a simplemente porque se te cayó un huevo. Yo quiero y yo no. Ey, limpia el huevo. ¿Dónde estás? Aquí, hermano, se cayó un huevo, ¿qué voy a hacer? No te confundas. ¿Me puedes limpiar un huevo? No me señales así. No me señales así. Esperen, mi hermano, yo te amo. Anda, anda, yo te amo. Mi hermano es así. Vos al ronto. Si no te caes, limpia el huevo. No te caes. No te caes. Te queremos, Kiko, te queremos. Te queremos, Kiko, te queremos. La única forma de ganarle a Pangal es que me pegue a ti. Eres mucho más inteligente que eso. Es que si sigue gritando, me van a tener que agarrar porque voy a ir para allá, mandame. ¡Cagón! Vení a pegarme, cagón. Y me está llamando y yo... Si sos macho, vení. Tipo, nunca dijo que hijo, hermano. Si le están gritando, era otro. ¿Qué? Me vive diciendo cosas. Que me lo digan la cara. Que me lo digan la cara. Acá, soñá. Sigue, sigue, sigue. ¿Qué te quedes? No te agarré, con no. No, no, no. No, 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 no. Estas noticias que llegan a través del portal B2024 son de los actuales sirvientes. Yo no pongo ni a defender. Se filtra video sexual de participante de Ganar o Servir con exnovia. Los internautas aseguran que el gran protagonista es... Pangal Andrade. ¡Lo quiero ver! ¿Lo quieres ver? ¿Lo quiero ver? ¿Puede ser? No. Polémica entrevista de Oriana Marzoli sobre Luis Mateucci. ¿A qué se refiere con los olores? Sí, quiere yendo en ti allá abajo. Valentina Torres, más conocida como La Guaren, quiere ingresar al reality para encarar a su ex amiga Fran Mayra. ¿Y ambiente de qué? Si no he dicho nada, weón. Si hablara, te dejo como... Frente a todo Chile, weón. Cara raja. ¿Qué pasó entre los dos? La Fran se metió a un reality. La Guaren se quedó a cargo de las redes de la Fran. Y la Guaren se subía mucho a ella, las redes de la Fran y tanto. Y la Fran apenas sale de... Con toda la fama del mundo y todo. Nunca más hablan. Y la Guaren entra a Tierra Arrada. Si mi mejor amiga llega a abrir la boca sobre las cosas que ella sabe de mí, yo me tengo que ir a vivir a China. O la mato. Miren lo que pasa. O entro que la... Sigue guayando. Ya, pero no lo pesquen, maldito. Ya, deja de mirar, weón. Ya, pero para, para, para. Yo paro, yo paro, pero no te agarro. No, mira ya. Que no mire, boludo. Estoy equivocando. ¿Quién lo está probando? Podríamos comer en paz. Cae mal. ¿Te pones a llorar de verdad, Luis, ahora? Ya, cae mal, boludo. No mire. ¿Te pones a llorar de verdad, brother? ¿Qué? 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 ¿Te pones a llorar de verdad? ¿Puedes hacerte cómo? ¿Puedes hacerte Kiko, boludo? ¿Cuántas cosas me dijiste malas? ¿Vaya llorar para la tele? ¿Cuántas cosas me dijiste malas? ¿Vaya llorar de verdad? ¿Cuántas cosas me dijiste malas? ¿Vení a pegarme a mí? ¿Vení a pegarme a mí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh! No, mentira. Bienvenidos a su momento de entretención de cada noche en ganar o servir de vuelta al pasado. Los conflictos y el romance aumentaron la intensidad de la convivencia entre nuestros participantes que no sospechan que nuevas noticias seguirán sorprendiendo. Mirá como miran, mirá como miran los celosos. Están mirando y el buen se va. ¡Te queremos, Kiko, te queremos! ¡Te queremos, Kiko, te queremos! ¡Te queremos, Kiko, te queremos! ¡Kiko! Y la única forma de ganar a la pangala es que me pegue a mí. ¿Quiere que yo vaya? Es que si sigue gritando me van a tener que agarrar porque voy a ir para allá, manda. No, 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 no. Y me está llamando y yo... Pero espérame. Mira, míreme. ¿Voy yo? Si va a estar porque yo me voy a caer acá y si sigue gritando me va a ir. ¡Kiko! ¡A la Kiko! ¡A la Kiko! Un poco. Porque sigue y sigue y yo no me aguanto. ¡Equipo! 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 Pero si al final es lo que quiere generarte. ¿Lo está logrando? Yo creo que deberías intentar hacer oídos sobre él. ¿Cómo no victimicemos a una persona que me dice de todo? Me dice de todo. Me dice Chanta, me dice Argentino. Y si no me sigue diciendo Argentino es por la novia que tiene. Porque es Argentina y entonces no la quiere... O sea, romper a la novia. Entonces no me venga a decir que porque Kiko se va a sentir... ¿Qué tiene Kiko? Pero esa persona, porque yo le diga a Kiko... Y él me va a decir poco hombre. Chanta, doble cara, argentino. No se merece nada. Nada se merece. ¡Ay, llora! Basta porque le encanta decirle... Basta porque soy argentino. Yo me voy a sentir menos preciado. Todos me venían a decir... ¡Llora! 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 ¡No, pero no me van a tratar de todo. ¡Llora! 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 ¡No me venga de victimismo! No me gusta ni llorar nada. ¿Qué Kiko? ¿Qué tiene de malo Kiko? Él me dice poco hombre. Chanta, doble cara. Me vive diciendo cosas. Que me lo digan la cara. ¡Que me lo digan la cara! ¡Basta ya! Sigue, sigue, sigue. ¿Qué? ¡No te agarre con él! ¡No, no, no! ¡No te agarre con él! ¡No te agarre con él! ¡No te agarre con él! ¡Ya basta! ¡Ya! Es lo que él quiere. ¿Él lo que quiere? No caigas de eso. Sigue gritando. ¿Qué? Escuchenme, por favor. Necesito que guarden silencio, por favor. No le dijiste nada más. Que se hace la víctima, weón. Encima se pone como que va a llorar, ni siquiera ni una lágrima le salió. Nunca se metió con el tema de nacionalidades. ¿Sabéis cómo es el juego? No se ha quitado cuenta. Ahora no va a parar. Lo mismo que hizo con Fabio, lo mismo. No me dice nada, es porque es la novia argentina. Si vos te pisas, ella me pisa, me pisa, me pisa, me pisa, me pisa. Y yo le digo, Kiko, ¿estás mal? Es una bobada, una bobada de este tamaño. No tiene argumento, es segura mierda, ahora se está haciendo la víctima. La Mariela se hizo, le dio, le dio, le dio, le dio, le dio. Pero tú ya has visto cómo actúa, ya lo has visto. No lo conoces. Lo hacía a propósito para que creyes que le molestaba, pero que no le molestaba. Entonces, no entiendo por qué está así ahora. Mira, si yo te toco una herida una vez, no lo mismo, dos veces. Pero si estoy así, en algún momento te va a molestar, ¿cierto? Me pregunta es, ¿a ti te molesta eso porque contaste algo personal tuyo? No, 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 no te molesta. Pero si me lo dicen 30 veces, me va a molestar. Obvio. Lamentablemente le demostraste que te molestaba las 30 veces. Y ahora va a molestar 31 todos los días. No, es que no me lo va a decir. ¿Por qué voy a saltar? Lo va a hacer con el fuego y le dieron un escupo en el vaso. Cuando él me dice bombita, yo sí le digo Kiko como chiste. Pero si no, a mí no me gusta decirle Kiko porque yo sé que él le molesta. Ahora, yo no sé si él entendió que por equipo le decíamos Kiko. No fue así, decíamos equipo. Creo que lo transversó por ese lado y se molestó. Luis, en esta actividad dijo que iba a hacer enojar tanto a Pangal para que le pegara y así poder echarlo porque es el más fuerte de acá. Y todos los buenos fallados. Está diciendo algo. ¿Usted tiene algo que decir? ¿Que todos lo escucharon? Pero entonces tiene que señalarlo delante de todos. No, cuando Luis dijo que él iba a hacer y molestar tanto a Pangal para que le pegue. Y así poder echarlo del reality. Yo no lo escuché. Bueno, ahora se lo digo, yo lo escuché. Estaba solo él hablando porque usted fue la única que escuchó. Sí, aquí bailando. Me parece una láctima. Es que a él también le han dicho muchas cosas y hasta ahora está tranquilo. A este faco le llamaron bombita hasta ahora y lo toma como en broma. Entonces cuando a uno le dice equipo se lo toma personal. ¿Por qué? Mira, dos o tres, no me molesta, pero si estamos cocinando para los hueones y se burlan de esa manera y se están burlando todo el rato. Nateros de mierda. Y se cagaron ellos mismos al almuerzo. ¿Por qué? Sí. Pero no soportan que te defiendan, weón. No soportan. ¿Por qué? ¿Quién quiere defender a una persona que la conoce ahora? No jodas. No jodas. Como si ellos me defendiesen encima. A mí no te jodas. No te pides. No hacemos con el culo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué? Me dice bombita le digo Kiko. Joder, no me cago risa. ¿Por qué te crees que me importe a mi bombita? Me chupa un huevo que me venga bombita. A mí me ha dado lo mismo. No vi ese programa, pero que lo haga veinte veces, brother, mientras estamos cocinándole para usted. No, pues no, wey. Escucha, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Te puedes enojar con él? ¿Pero está bien? Todos le siguen la wea. Todos los weas le siguen la wea. Yo no me estoy metiendo ahí. Yo no dije nada. Yo me hago cargo por mí. Yo vengo acá porque a mí me molestó que tú te me enojaste conmigo. Porque yo no hice nada. Si no te lo digo a tu cara, vos. Él me conoce. Perdimos música. Perdimos de pasarla bien. Perdimos la espuma. Perdimos todo por un problema de que el hombre creyó que le estábamos tratando de Kiko. Kiko es un personaje del chavo del ocho que ha hecho reír. Todo el mundo lo hizo. ¡Generaciones! No podemos entender cómo es tan actor, weón. Se pone a llorar o intenta llorar y empieza a sacar... Es mal actor. Es tonto, más encima. Es tonto. Empieza a sacar weas de nacionalidad. Si nadie está diciendo que yo no soy ni menos ni más. Nadie es víctima. Exactamente. Eso yo no lo estoy diciendo. Pero porque, hey, Kiko, no me jodas, weón. No le estamos diciendo Freddy Krueger. Le estamos diciendo Kiko, boludo. Es de hecho que lo están molestando, weón. Ni perdedor ni nada. Ni una lágrima le salió, loco. Es increíble. Hasta risa me dio verlo así. Lo escuché, lo escuché. Me dio mucha risa. Camila, si vos... Podemos tener diferencia. Pero vos me viste tirarme a la cama mientras vos llevabas la loza pesada. No es así, boludo. Es un poco de coherencia. Nada más. Nada más. Mientras que gala, limpió todo porque fue la única. La única. Fue la joven. Me puede caer bien mal. Se estaba ahí limpiando todo. El otro durmiendo la siesta y diciendo, no, porque mi fan. Ah, ya tu fan. ¿Estás más tranquilo? Estoy más tranquilo. Un saeucar. Sabe, profesional. ¡Los y reci! 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 ¡Equico! ¿Qué te molestó? Que estemos cocinándole a todos ustedes y me estén llamando para allí y me estén hueveando 20, 30 veces y me llame, y me llame, y me llame, y me llame, y me llame. Y le dice a todos que tenés equipo. Dos dedos de frente, po. Yo entendí después de lo del equipo. No. Lo caiga de el juego culiado. y me busca, me encuentra ¿qué querés que haga? ¿cómo me va a sacar? ¿me va a sacar un duelo? se va a ir así, de a poco estamos pasando tan bien ¿tú habías vuelto a tus 20 años? ¡Puta! ¡Me lo arruinaron por la grieta! ¡Me lo arruinaron! ¡Ahora vuelve a estar amargado! ¡Ahora vuelve a ser una señora! Pan, pan galsito ya rebájate, carajo, ya está ¡Ey, pangal! ya está, tranquilo, ya está haciendo me pasó, vea bueno por lo que pasó, igual gracias por la comida gracias a todos por lo que cocinaron ¡ay, lindo! ¡qué mono! gracias por la comida gracias, de verdad es que el, 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 el disfrutó el disfrutó pasamos bien, ojalá que les toque también disfrutar lo mismo porque lo estábamos pasando bien y que fue muy bien lo que pasó y gracias ¿verdad? ¿tú eres así fuego? ¿tú eres así fuego? sí depende o sea, depende del tío si el tío es muy, muy cerdo y me da mucha, tengo mucha química me pongo muy ¿tienes que mirarlo? no sé hay que verlo hay que verlo hay que verlo ¿y verlo? ¿verlo de este? sí ¿verlo de ver? no es verlo, de verlo verlo es, de sentirlo claro o sea, de eso cuando tienes es que hay una cosa de ti que me recuerda mucho a una buena experiencia digamos es de que te seas tan y digas tantas entonces yo le dije al Pony Pony yo que soy brasileña pobre hija de padre negro yo creo que lo peor que esto puede hacer a una persona es tratarla mal por su religión color o lo que hay en una ciudad y todo eso no compartió y el Pony dijo que no era así porque es una novia argentina entonces que las cosas no eran así para él pero es un tema que no cabe a nosotros porque son los dos que están peleando es una pelea de los dos le dijo que o sea, todavía no ha llegado a decirle argentino o argentino o argentino o argentino tanto porque su novia es argentina entonces simplemente por ese motivo no lo hace pero sí que le ha dicho esto, esto, otro es que Kiko y que Luis le ha dicho simplemente Kiko entonces cómo le puede afectar tanto a una persona que le diga de esa manera si tampoco es despectivo ¿sabes? no es que le estés diciendo ah, el huevo no sé tiene orejas de tanto ah, no sé tiene un huevo no sé algo, algo no, es un huevo así como suavecito no es nada y se trata de chanta de venca no es nada porque si tú tú tenés tan baja la autoestima te puede afectar una hueá y es ni siquiera despectiva que lo que quiere vos esa boquita no sé la Mariela no no de lo que me perdió la Mariela Juan, te admiro un montón no, demasiado te lo juro eres respetuoso eres un caballero nos sentimos... de verdad que sí sabemos que eres protector de las mujeres y nos sentimos muy bien contigo Juan, gracias que se te quede aquí Juan, eres un hombre vatacán no queremos disminuir otros no es disminuir a Luis es decir que él ha construido tiene una vida increíble un estilo de vida una relación con una mujer Juan, eres súper respetuoso eres un hombre con los pantalones bien puestos este weón no digo que sea ni mejor ni peor para mí honestamente no mereces el mismo respeto que mereces tú ¿Has escuchado que la Mariela se fue la primera vez y quedó la cagada? se fue de nuevo y quedó de nuevo la cagada ¿Vos qué haces acá hablando de Mariela? ahora vamos ahora vamos la chayita no, estamos estamos conversando amigo, lo que pasa ¿qué pasa Luis? ¿qué pasa? me asusté wey no, porque gritaban todos y todos los wey que llegaron gritando de equipo al más fuerte echarlo así no po así echó el Fabio ¿por qué gritaban equipo? y le dije entrena más po le dije ahora si te quiere ganar porque cómo va así es un cagón que va a ganar eso no, si va a hacer cualquier va a decir cualquier cosa para que tú lo para guayarte dijo la única forma de echarte ¿eso te dijo? no, él lo sigue diciendo se te ha cagado en la risa ¿ahora dijo eso? sí, pues si es la única forma de sería bueno un duelo entre ustedes doble bola y la raja marica sí, por favor en cualquiera en cualquier prueba es un mentir es un mentir ¿no? ¿lo pediste? ¿tranquilidad? ¿sigue guayando? ya, pero no lo pesquí marica ya, deja de mirar no, ya, pero para para, para yo paro pero no te hagas no, mira ya no mira ya como haciendo el canchero ¿para qué? que no mire boludo estoy equivocando ¿quién lo está provocando? podemos comer en paz cae mal cae mal ya, cae mal boludo no mire me voy a poner llorar de verdad ¿qué? 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 yo me voy a achicar está confundido boludo ¿qué? 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 mira así temero así te voy a poner a llorar de verdad ¿lo pediste como? pediste Kiko boludo ¿cuántas cosas me dijiste mal? 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 payaso payaso no payaso te está provocando para esto lo que quiere es sacarte de acá ya está basta cortemos con el tema comamos a lo que venimos él quiere desequilibrarte él quiere que estés así loco vamos a jugarle de otra forma nada más hay que ser más inteligente no sirve ni para prender el fuego sí sí qué vamos a hacer no sé ah es que ahora sí que le iba a hacer llorar ahora es que somos inteligentes sí pero es que sigue gritando sigue gritando no mirenlo míralo ese mi pago eso es lo que te hiciste huevón eso es paxfurt carajo eso es mi hermano eso es mi hermano agraré que el perro Perra, yo soy perra. ¡Ay, un brindis! Por resistencia. Por resistencia. ¡Eh! Tortita. No. ¿Nos puedes traer los platitos, por favor, Austin? Gracias. Bueno. Payaso, eso es lo que eres. Esta amiga te lo dijo. ¿Te has enojado? No, 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 no. ¿Qué querés? Termino a la hora después para tranquilizarme. No me quiero levantar, pero no quiero que haya problema. Quiero que se enfríe todo. Mira que me gusta el quilombo de puterío, pero... ¿Tienes cosas? ¿Qué cosas? Yo no iba a ir, hermano. Ya mucho hice con Dalet. Sin nada. ¿Qué? Sigue con Pobre. Siempre no lo va al gusto. Escúchame, tú ignora. Ignora. No. No, no. No. No, no. Ya vayas para allá. No, pero mira que me lo vayas. No, 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 no. Si caminan ericen las picas, si no, no. No, no. No, no, no. ¡Ahhh! 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 ¡No te van a hacer nada! Tranquilo, ahí está. ¡Ahhh! 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 ¡Los platos! ¡Ya, Luis! ¡Ah! ¡Pero te acuerdas con la poesía! ¡Ya! 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 O servir. Y acá nadie sirve. Solo una mierda como sirviente. Pásame el tenido para llevar allá, porque no quiero que Austin vaya, que nadie vaya. El Facu no es sirviente. Nunca. Facu, aunque sea tu hermano, tu primo, tu tío... No, no tiene que ver. Yo hay cosas que yo con Austin no voy a pelear nunca. No, no, pero si acá no es Austin. O sea, si tengo que competir, ganarle, voy a competir. Pero pelear, eso no voy a pasar. Pero no es Austin. Si el problema no es Austin. Nunca, imposible. Es el equipo, ¿me entendés? No es Austin. Ya, pero eso es diferente. Entre equipo, sí, vamos a frente y todo. Pero cuando son cosas personales, yo ya no me puedo meter. Eso no es el punto. Eso no es el punto. No. No tengo nada. Ya vos también te está buscando el culo. Sí. Que no nos va a dar el gusto vos. Lo que vamos a hacer, no me escalo ni me bajás, lo que no exista... Exacto. Ahí lo matamos. Viste que no piensas. ¿Cómo te vas a pedir que te pelees conmigo? No sé, es que eso no va a pasar. ¿Te das cuenta? Yo se lo dije, eso no va a pasar nunca. Pero un reality tiene que pelea con ustedes. ¿Estás loco? No hay forma. No, hermano. Suena loca bien. Pero yo choco así con ellos. Yo choco, hermano. Choco durísimo porque tiene dos cojones. Me da mucho morbo, pero choco, choco. Yo choco, pero yo soy parecido. No me meto con gente que sé que no es real. Es lo mismo que yo te dije a Oriana. Por eso me molestaría que esté igual. Hoy se lo dije. Este es bueno. En el momento que se equivoque, se la gana conmigo. Yo lo voy a defender porque soy yo. Porque le tengo cariño como una hermana, como una familia. Ya no es desde el punto de vista de nada. Pero sí de familia. Quedate tranquila que yo me lo gano. No digo que esté bien o que esté mal. No, no. Pero ahora hay que bajar. Ahí. Ya está la hueá. Ahora hay que bajar un poco ya. No voy a bajar. Porque cuando a mí me quieren hacer quedar mal, ¿me entendés? A mí me da broma. Pero por lo menos no me miré de allá, haciendo así. Bajá un cambio. Yo te voy a bajar, pero bajá algo. Claro. ¿Qué te estoy diciendo, Kiko? No te estoy diciendo... Quiero que sea algo personal ya. ¿Vos me crees capaz que yo soy tan facilón? Con todo lo que acaba de pasar... Vos sos peor que Oriana. En serio, míramelo. O sea, con todo lo que acaba de pasar... No dije nada de hecho. Yo no he dicho nada. Y yo te miré. Te miré y no dije nada. Tú estás bien. Ah, no. Yo no hablo de San José. ¡Cállate! ¿Qué es? Yo te quiero. Vos te vas a cambiar y yo voy a caer. Lo que es lo peor. Voy a caer. No, es que ya te está pasando de morbosa. ¡Pasa, robo! Ya. Mira a tu mujer, por favor. Haciendo equilibrismo. Conséntate. Mira ahí, mira ahí. Todavía mires a mí. No está acabado. Lo cierro, lo cierro. Vení a este corazón. Jesús. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Tampoco que nos conformamos. Estamos en el after. Él estaba, pero en una rave. No sé. Estaba en usuaria. No, no está en mitad. ¿Tenés pulsera? Ahora sí. Imagínate. Imagínate. Dime la pregunta. ¿Por qué le dicen Kiko? Es un cobarde. Un cobarde. Lo único que quiere es que le aferre. Yo lo vi desde que nos vio José de Cano, ¿no? Cómo se movía como un lado al otro. Dije, Aston, quiere... Quiere buscarte, dije. Ahora somos todos amigos. No existe Kiko, el Chavo, Doña Florinda, el profesor Jirafal no regaló rosa. Basta. No existe nadie. Ninguna vecindad. Voy a intentar de no pisar el palito. Que te vino a decir Kiko. Si tú también caí en el juego, desgraciada, te escuchabas gritar a ti y decía, La Fala. No, 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 no. No me vengan, que gritan equipo. Equipo. ¿Y por qué gritan equipo? Pero no te puede molestar. No, pero un rato sí. Pero si te estoy cocinando, te estoy haciendo wea a ti. De cabros chicos. Pero si me lo gritás ahí 40 veces, Yo no soy la Mariela, por amor. No, yo no lo hago con una doble intención. Pero me extraña de ti. Tengo harto cariño. Yo no lo hago con una doble intención. ¿Y lo hizo a todo gritar? Imparcial. Si él gritaba de otra manera, ya no es problema mío. No, pero Falón. No, no, no. No nos vamos a ver la suerte. ¿Mentirosa? Sí. No soy. Que tú estuvieras gritando y caer en el juego, no me gusta. Me molesto porque te tengo cariño. Ok. Si te molesta a ti, no lo voy a volver a hacer yo. Te pido disculpas. Y no lo voy a volver a hacer más. Me voy a explotar. Me voy a explotar. ¿En serio? Ah, mira. Quiero carcajadas, hermano. ¿Pero algo te van a decir? No puedo, no puedo, no puedo. No. Pero a mí me gusta lo romántico. Si, así te digo cosas romántico. O sea, no romántico, porque está buena. ¿Te gusta ser romántico así, así? Salamero, no me jodas. No, demasiado. No, no, no. Te despertaste como la rosa despierta al sol. No, pero me gusta ser romántico, por ejemplo. Como la luna esconde el lodo. Por ejemplo, cuando me hace el café. Y de ahí nació. Déjame hablar. No, basta, basta. Ya cállate, te estoy hablando. Basta con Pitágoras. Ya cállate, te estoy hablando. Cuando me hace el café en la mañana, por ejemplo, encuentro que es romántico. ¿Una actitud? Sí. Una actitud. Y que te diga lo buena que estás, ¿eso qué es? A mí me encanta, pero tú nunca me dices que estoy linda. Nunca. No. Esperá. Hoy no me dijiste, puse el bikini, no me dijiste, puse la ropa de la mañana. ¿Vos me estás jodiendo? De verdad. En la mañana me dijiste, te queda bien, está linda, pero... No te dije. Tampoco te pongas weón. Si te estoy hablando las cosas como son. No. Ya, ya, ya. No, de verdad. No te subas el tono conmigo, que ya te lo subiste muchas veces, así que bájate. Pero eso no estoy perdiendo. Te estoy diciendo cómo me dijiste las cosas. No te pongas weón. No valorá. Ah, no valoro. Lo que hice anoche no es valorar, entonces. ¿Qué hiciste anoche? Ya yo. ¿Qué hiciste anoche? Ya yo. Pero cariñosa. Te hice cariño, hace que durmieras. Ponerte el almohad, hacer tu cama. Me gustaría que valore un poco más mi cariño también. A mí también me gusta que me valores un poco más el cariño. Te hago la cama y te quejas que hice la cama. Ya, pero no grites. Tú empezaste a gritar. Si tú gritas, yo grito. No, yo no estoy gritando. Entonces ya sabes que conmigo no gritas. Entonces, si tú no gritas, yo no grito. Yo estoy gritando. Pero si tú empiezas a gritar, yo voy a gritar también. No te estoy gritando, te estoy hablando. Te encanta pelear. Porque cuando tú te pones weón, yo te dejo solo, pero ya no te voy a dejar solo, te digo el tiro. Vos no vas a empezar a meditar. En serio, empezá a meditar. Porque si vos controlás toda tu locura con la meditación, empezá a meditar. Mirá. Mirá lo buena que está. Estaba con los team cocinando. Cuando salieron caminando acá, empezaron. Pum. Pum. Pero, amigo, es equipo. Equipo. Ay, palo, ya basta. Hola, basta. Pero yo gritaba esa weá. Ya lo mismo. Si se dieron todos cuenta. ¿Por qué gritaban? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no hay una weá que te ofenda. Está bien. Entonces, amigo. No, yo entiendo que son 20 veces, 30 veces, que te digan alguna weá que digan tan, 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 y te digan y después todos nosotros nos pongamos a gritar a esa weá. Todos. Pero ya te estoy diciendo que no lo voy a volver a hacer nunca más y no lo voy a volver a hacer nunca más. Y vamos, amigo. Ya, ya, ok. Te pones buena, en serio. Y tú también. No. Y tú también. Te pones agresiva. No, es que no me gusten los hombres que se ven a hacer los machos conmigo, porque chao. No, aquí nadie es macho. Chao, exacto. Ah, yo sé. Yo me hago el macho conmigo. No te hablo de eso. Yo, entonces, ¿cómo? Mira, te caes un rato, por favor, que te ve más lindo cuando te has callado. En serio, ¿eh? Ja, 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 ja. Este morro me da así con pelo, mírame. Me está volviendo loco con ese pelo. Hoy voy a venir a la cámara y no me va a importar más. No me importa nada, te aviso, no me va a importar. Te esperas. Te esperas. Te esperas. Te esperas. ¿No? Ah, ¿no? No. No. Ah, ok. Chévere, ¿viste? No, no. Sí, eso es que no. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque tengo que tener más que tú. Eso quiere decir que no te pongo, no te pongo. Sí, justo se ve que no me, que para nada. O sea, no hay, no hay, no hay feeling. Justo, no hay, no hay. ¿No me ves? Es que tiene que tener cero, cero, cero. Me encanta cosas así, como extraño eso. Ese tiempo no estaba así, no sé por qué, ¿eh? Yo soy una persona sexual, pero... ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Antes de entrar. ¿Antes de entrar? ¿Cuándo? ¿Un día antes? ¿El mismo día? Muy bien. ¿Tú? Ya te conté. Ah, ¿con esa persona? Ya te conté, acá, ¿eh? No. ¿Cómo? Que fue el último, fue, escúchame. ¿Te puedo hablar libremente? Sí. Ya. Yo le conté. Yo le toco cariño, porque a mí yo se portó muy bien. Fue una buena persona. Sí. Con Fabio también le ayudó mucho. Sí. Más allá de que diga, bueno, no te caigas o no sé qué problema hay. Sí. Y sí, antes de vernos, antes de entrar acá, sí, había, a ver, no vea. Fui una vez a la chile por el primer Fabio. Y después ya vino. Acá, por lo de Fabio, vino a ver a mí una vez. ¿Tú me dijiste tres veces? Tres días. ¿Tres días? Parece que uno, dos, tres, nacido. Ah, ¿cuántas veces? Sí. Cuatro, cinco, será. Cuatro, cinco, seis, siete. No, más de seis. No, más de cinco. No entiendo. Si tú vives en Perú, no entiendo cómo el día antes... Porque ya estamos con Fabio, nos juntamos con Fabio. Fabio es mío en el programa. ¿Dónde? ¿Quién en Perú? Yo ya vino todo a Perú. Claro, obvio. Hijo, pues estabas en plan un poquito más... Dos meses no, dos meses no. Son dos meses. Me dijo, si estabas con alguien así, yo no voy a entrar. Me dijo. Pero yo sé que tú tienes que... Ay, yo le dije, escúchame, yo voy a... Yo soy el puto donde vayas. Le dije, yo no necesito una mujer, le dije. Así que tranquila. Bueno, y no pensé... Y la que me lo pensé era vos. Porque sí tengo traga atractiva, pero... O sea, no... No sé. Yo, como te dije, te voy a conocer... Pero me tienes que hacer un morbo, si no... Tú me dijiste que no vas a estar con nadie aquí. Y no me interesa ser con nadie. Ay, pues lo siento por tu amiga, lo que sea. No me importa. Uy, qué casualidad. Que conmigo. De joders. Hola. Hola a todos en La Casona. ¿Cómo están? Hola. Hola. Hola, queridos amigos. Aceptarse, por favor. Ya. Chiquillos. ¡Ha llegado carta! Ha llegado carta, noticias... ¡Oh, histórico! ¡Venga! Hoy tengo noticias que vienen de la comarca. ¡Oh! Ustedes están generando muchas noticias. Todo está aquí. Bueno, como es el día de la venganza, hoy me van a acompañar allá afuera y van a poder escuchar las primicias. Los actuales señores. Vamos, chiquillos, para afuera. El resto, para el segundo piso. Ah, mejor. Ah, no. Yo solo quería escuchar. Muy gracioso. Bien, chicos. Ahora que están todos aquí, los nuevos señores. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo se siente? Bueno, bueno. Ahora estamos para disfrutar de que el portal se abrió y que llegan noticias de Último Minuto, en exclusiva, aquí en Ganar o Servir. Estas noticias... ¿Qué dijo? ...que llegan a través del portal de 2024, son de los actuales servidores. Yo no puedo poder ni defender. ¡Vamos! La primera noticia. Polémica entrevista de Oriana Marsoli. Sobre Luis Mateucci. Se transforma en viral. Las declaraciones de la chica reality sobre olores corporales de Luis Mateucci. ¿Se veía mal? No. Me enfadé y él me quise dejar mal y yo lo quise dejar mal a él. ¿A qué se refiere con los olores? Que eres de hondo en ti allá abajo. Me imagino que estás en completo desacuerdo. Mirá, Carlita. Es que, ¿sabés qué pasa cuando vos también le tenés cariño a una persona? La amaste como yo la amé a ella. Yo sé por qué lo decía. Hay algo ahí. Ahí hay algo. Sí, yo se metió ahí. Se picó. Exactamente. Entonces, yo no creo que Oriana nunca haya sentido eso. Pero la entiendo. Ya. Porque yo también hice cosas que a ella le dolían. Entonces, al final, eso fue algo mutuo. Que solamente yo y ella lo sé. Y de verdad. De verdad. Nunca me molesté. Puta. Nadie es para yo andar criticando, andar diciendo si estuvo bien o estuvo mal. Claramente, ella bien sabe que estuvo mal. Pero yo también estuve mal en otras cosas. Entonces, sería muy mal de mi madre. Muy bien, Luis. Bien. Igual sería importante que ella lo aclarara. Totalmente. ¿Por qué? Deja. ¿Sí? ¿Pero por qué crees que me debería aclarar? O sea, decir algo así. O sea, no me hace falta, querido. Te lo aclaro en un segundo. ¿Qué pasó, Oriana? Evidentemente, yo estaba enfadada con Luis porque Luis obviamente me había picado y me defendí. Quise decir una cosa que sabía que podía joderlo o fastidiarlo. Es un caso muy artífico. Sí. Estas cosas no pasan a la diarga. No pasa con la ex. O sea, hay que pasar página. Me encanta tu respuesta. Eres lo puto mejor y por eso tengo el cariño que te tengo. O sea, lo voy a decir y lo repito y lo repetiré siempre. Y te quiero muchísimo. De nada, ¿eh? Coco Marsol y Mateucci, el nuevo perfume. Ah, bueno. De nada, de nada. Eres lo puto más. No se aguantó. Continuamos, seguimos revisando. Pinilla asegura que quiere regresar con su ex Gala Cardirola. El futbolista se sinceró que se arrepentía de su quiebre. Ah, güey. ¿Esto de cuándo lo ha dicho? De ahora, po. Pasó por el fútbol. ¿Qué te parece esta notición? Pero si quiere volver contigo porque algo bueno, güey. Si alguien está arrepentido de algo es porque quiere volver a estar con ella. Por lo que yo he conocido ella ha sido una bonita mujer. Entonces probablemente quiere volver a eso. Si él pudiera entrar a este reality no me extrañaría que entrara a reconquistar a Gala. O sea, eso es lo que me está diciendo el titular. Eso no va a pasar nada. Hipotético. Hipotético. Él tiene una vida afuera. ¿A ti te pasaría algo si el ex de Gala estuviera acá? No me diría explicaciones porque yo no estoy nada con ella, efectivamente. Si estuviéramos en una relación, sí. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Yo ahora los vi súper, así como una actitud muy rica. De cariño. No, no hay nada. Nunca hemos... Oye, yo, escúchame. Yo le tengo cariño a n gente y no, no. Yo no veo algo así como el koala. Nunca he conversado con la Gala de algo como serio y ella siempre ha sido clara. ¿Nunca han conversado con ella? No, nunca, nunca. Se están conociendo. Sí, efectivamente. Espérate, que Lucho quiere comentar. No, que la Dani es amiga de Gisela, a ver si... ¿Qué piensas del título? ¿Qué tienen que meter? No, o sea, le conversamos. ¿Te acuerdas? Eso me parece falta de respeto. ¿Por qué? ¿No entienden qué? Pero lo que yo tengo entendido de Gisela es que él no la reconocía como su novia. Gisela me dijo exactamente. Pues si fuimos a relación pública. O sea, yo tampoco me voy a meter en una relación que no me corresponde, ¿verdad? Porque no tengo nada que ver. Lo que sí que soy conocida de Gisela es que a mí me ha dicho cosas que no corresponden con lo que la otra parte ha dicho. Nadie sabe lo que hubo porque lo cuidamos mucho. ¿Cuánto duraste? Teníamos como un año. Supuestamente Gala se metió en la relación que tenía Pinilla con... No, no se metió. No, aclararon. Sí. Nosotros nos conocimos y estábamos separados. Pero como era reciente, respetamos el tiempo que correspondía para conocernos y lo contamos como después de casi un año. Pero después de contarlo hubo tanta presión mediática que fue insostenible. Como que había mucha presión mediática y fue mejor separarse. ¡Atención! Llega más noticias. ¡Ahora! Este es de alto impacto. Se filtra video sexual de participante de Ganar o Servir con exnovia. Los internautas aseguran que el gran protagonista es Pangal Andrade, participante del nuevo reality de Karnal. ¡Lo quiero ver! ¡Lo quiero ver! ¿Puede ser? ¡No! Con la Kelly. ¿Quién sería esta exnovia? ¿Tú mencionaste a...? La única exnovia de Pangal que yo conozco es la Kelly. Ah, la Kelly, ¿verdad? Pero también no sé de otra. ¿Tú crees que se hayan grabado ellos? Y que... Tengo la mínima idea. Quiero saber que ahora está antes de la noticia. Ahí va a tener un problema Pangal con la novia, no con nosotros. ¿Y cómo? ¿Por qué? Pero si la novia actual suave sabe que había una... ¿Qué? ¿Qué es Palo? No, no, no va a tener problema. O sea, él no tiene por qué tener problema porque él no lo filtró primero. Ahora depende de si hizo con ella cosa que no hace con la actual. ¿Quién no hizo eso? Ah, bueno, es otra cosa. ¡Mentira! Es de muy mal gusto filtrar ese tipo de videos sin autorización. Obviamente. Pero ahora hay gente de hackers que te hackean todos. Pero todos tenemos un video guardado, yo creo. ¿Tú tienes un video guardado? No, varios. ¿Y a dónde los tenés guardados? En serio. Yo lo fui eliminando pudiendo pensar que si se llegan a filtrar me echen la culpa a mí. Entonces, yo lo fui eliminando. ¿Ya? Pero la otra parte, no sé si lo eliminó. Es muy peligroso, Juan. Uno que fue una bullying es peligrosísimo. Pero yo sí me gusta grabarme, ¿eh? No voy a mentir. ¿Te gusta grabar? Yo creo que la mayoría, el que diga que no se grabó acá, miente, ¿eh? La mayoría de las veces siempre es peor para la mujer. A la mujer le duele más. Yo creo que la exnovia de él más que él estaría mal en esa situación. Ya, y la actual novia también. Porque nosotros también somos más vergonzosas. Sufrimos más bullying también de la población en relación. Claro. ¿Y tú te has grabado? Jamás en mi vida. Ni mandado nuts. Nunca. Nunca. Bueno, te tenemos una sorpresa. Qué fome. Qué fome, Julia. Nunca. Pero a veces con tu pareja, no sé, no lo piensas que va a pasar tampoco. Lo hace bien natural. O sea, pues, tu pareja puede pasar. Tu pareja tendría que ser un demonio. O sea, bueno, o sea, tú imaginas. Pero si te roban el teléfono, si entran en tu iCloud, son weas que pueden pasar. Pacu, ¿has grabado? Ah, claro. ¿Cuánto? Un montón de veces. ¿Qué problema hay? ¿Y ese material dónde está? Ya está, ya está borrado ya. Ya está vendido, ya está vendido. Espérate. No, yo que no lo veo mal, no lo veo mal eso. Creo que cada uno, si los dos están de acuerdo, por supuesto. Vamos con la siguiente. Torres, más conocida como La Guaren, quiere ingresar al reality para encarar a su ex amiga Fran Mayra. ¿Qué viene? Yo escuché, yo pienso. Ella miente. ¿Ella miente de qué? Si no dijo nada, weón. Si hablara, te dejó como la mierda frente a todo Chile, weón. Cara raja. Amiga, ex amiga. ¿Qué es lo que no encuentras bonito? Tener una amistad de tanto tiempo, que vivieron hartas cosas, que se contaron hartas cosas, venir a exponer una relación de tanta confianza, no lo encuentro para nada. Ya, pero ella dice que ella miente. Yo las veces que he hablado contigo nunca he hablado de ella, no he querido hablar de ella. Jamás. Pero ella miente es mentira. No encuentro que la Fran mienta porque no ha dicho nada en contra de ella como significativo. Ha contado como muy por arriba porque fue el término de la relación, pero nunca ha dicho ella, ella, ella. Nunca la he incriminado con nada. Se quiere agarrar de la niña. Es una maldita. La está haciendo para entrar y causar algo acá adentro y suponer una relación de amistad que tuvieron. Mirá, yo las conocí a las dos y las dos me caen la raja y las dos tienen mucho en común. Yo les veo lo que hizo la Guaren y ahora veo lo que hace la Fran y son idénticas. No las conocí antes y las conocí a las dos en dos realities diferentes. Lo que sí yo puedo dar positivo, que la Fran, yo no sé por qué se pelearon, porque la Fran nunca contó acá por qué se pelearon. Ya. Entonces, estaría muy en contra que la Guaren utilice ese título para poder ingresar. Fran no ha dicho absolutamente nada de Guaren. O sea, la que miente es ella. Claro. Está inventando. Lo más probable. Si yo no me enteré de nada... Ahora, si Luis, que es el que lleva y trae siempre, dice que eso no es así, yo, perdónenme, yo le creo a Luis. Gracias, Lucho. ¡Atención, atención! No, buena cara de raja, buena. Video muestra que Galán peruano tiene una relación fuera de ganar... ¡Oh! Ah, no, pero es argentino. No, este es argentino. Ahí está. La bajada de la noticia dice, un registro que circula por redes sociales muestra a Austin Palau en los besos antes de ingresar al reality Chile. ¡Oh! Y la fuerza, Carlita. ¿Qué más dice, Carlita? ¿Qué más dice? Que desmienta eso Facundo, que lo desmienta Facundo. Vamos a hablar con el vocero de gobierno, el edecán de Austin. Por favor, Facundo. Me gustaría, como te digo Carlita, que lo hablara de él, pero lo que yo conozco mucho de su vida, privada y sentimental, ahí dice un beso, nos están diciendo, no por un beso vas a tener una relación. A los besos. Sabes que bueno, los besos, yo también pude haber dado besos, no sé, acá hace cinco días y no pasa nada. Ya. Una cosa es una relación y otra cosa es un beso. Escúchame, pero de relación, relación, él no entró con una relación así como... Por lo menos que yo sepa, ¿no? Lo mato si me... Es cierto. ¿No me contó? Un segundo Luis. Que yo sepa, no. Es verdad, es que en una salida que tuve, conversé con una chica y tal, y por ahí que me quiso besar. Y bueno, un besito. Porque tú puedes saber lo que tú quieras, si estabas soltero. A ver, dime nombre. ¡Dime nada! A ver, ¿cómo dime nombre? Entonces, ¿hay nombre? No, porque yo sé, yo sé con las chicas... No, no, no. No, no, no. No, claro, es que oscureció. No, no me faltan menos. No me faltan menos. No me faltan menos. Hermano, defiende, te ven, baja. Pero si no tiene de qué defenderse. No. Ahora, esto está circulando en las redes... Páseme ahí. Hermano mío, hable. En las redes P. Hable, hable. Pasamos al último. Dice así, abre comillas. ¿No creo que Botota sea mi amiga? Sofía Camará, conocida como Sabelo, sorprendió a todos con su fichaje en Ganar o Servir y dejó las cosas claras con su futura compañera de encierro. Yo le encuentro toda la razón, porque yo soy amigo de ella. Ya. Ganó. No, amiga. No, hemos sido compañera de trabajo toda la vida, pero jamás no hemos llamado ni nada. Conoce mi casa y le tengo bastante... Ah, ya, pero ha ido a tu casa. Ha ido a tu casa. Y le tengo bastante cariño, pero... ¿Amigas? Una cosa de amistad, amistad... No. Hola. Yo le encuentro toda la razón. Es más, eso lo habría dicho yo, pero al revés. Pero veo un poco de sarcasmo. Y odio. ¿Por qué? A ver. No, porque siempre la hemos tratado con sarcasmo y todo. Y yo la quiero tal como es. En realidad, ella siempre ha sido bien leal en su dicho y todo. Y si le sacaron esa cuña antes de entrar, acá adentro se va a dar cuenta que quizás podemos ser una grande amiga o quizás algo más estúpida. ¿Cómo algo más? ¿Cómo algo más? ¿Cómo algo más? Mejores amigas, a eso me refiero. Ah, unas besties. Unas besties. Después de estas sentidas palabras. Me mata. Me mata. Me mata. Por favor, voy a pedirle a los sirvientes actuales que por favor bajen, vengan para acá. Por favor. Qué rabia, hueá, la que quieran. Sirvientes. Sirvientes. Es como la mierda frente a tu bochila. Y realmente, tú como que te portaste genial que nunca hablaste de ella. Está bien. ¿Alguno quiere comentar algo de lo que anda circulando en la red? Austin, quiero hablar. Frank. Tiene que hablar acá. Bueno, sobre mi noticia, la verdad dudo que lo haya dicho, pero de ser así me extrañaría mucho porque yo jamás voy a exponer ni expuesto la relación con ella. Por respeto, yo cada vez que tengo una relación, sea de amistad, sea de amor, sea lo que sea, hay un respeto que uno tiene y eso gasta siempre. Es un código. Obvio. Yo no. Pero nada, si es que yo ya me había llegado así un pequeño rumor de que supuestamente ella quería ingresar y no sé qué. Y yo le digo, que entre, pero que si quiere venir a encararme, la única buena que va a quedar como la mierda es ella, porque yo me ponía una raja. Ya. Muchas gracias, Frank. ¿Alguien más? Gala, ¿quieres comentar algo? O sea, es una persona a la que le tengo un montón de cariño, fue una relación linda, fue casi un año de relación, después claramente lo expusimos, fue mucha la presión mediática y decidimos que no, que era muy complicado, pero no tengo, no pasó nada negativo tampoco. Por eso. En general he tenido relaciones muy sanas, no me parece imposible. O sea, perdona, pero el titular tiene que ver con eso, con el arrepentimiento, yo creo porque para él sí eres una gran mujer. Si fue así, no sé, me sorprendería, igual que lo dijera en un programa. Sí, me sorprendería, pero si fue así, bueno, quién sabe. Bueno, Sofía... Estoy pensando... ¿En qué? O sea, no creo que lo haya dicho, en el caso hipotético de que haya sido así, creo que es una muy buena oportunidad para decirnoslo. De todos modos, nosotras somos muy frontales, siempre hemos sido muy sinceras, todas las cosas que nosotras expresamos públicamente antes, nos lo hemos dicho la una a la otra. Estoy súper feliz de que ambas seamos un poco la cara visible del transformismo en Sudamérica. Y yo puedo contar algo, a nosotros también nos gusta que ustedes dos, porque por lo general traen mucho humor, me encanta cuando hacen sus musicales. Así que vamos por más Botota y vamos por más Sofía. ¡Aplausos! ¡Austin! ¡Cernita! Estuviste a los besos, di la verdad ahora, por favor. ¡Sí estuvo, sí estuvo! ¡Sí estuvo! ¡Sí estuvo! ¡Puede Can, pone las manos al fuego por ti! No, en realidad, Carlita, no hay mucho que aclarar. Soy una persona soltera desde hace mucho, y eso. Ok. Ahora, Oriana ya bajó. Así que, Pangal, y con esto me retiro. Quiero saber ya si te grabaste o no. Carlita, mira, cuando uno es figura pública, es súper cuidadoso y borra el tiro. Si graba alguna vez, borra. O sea, ¿te grabaste y borraste? Yo siempre me he grabado. ¡Como siempre! ¡Ese es mi Pangal, pero me gusta! ¡Me gusta que lo diga! Yo creo que todos lo han hecho, yo creo que todos lo hacen. Yo creo que todos lo hacen. Espérate, momento, momento, momento. Cuando tú dices siempre, o sea, es algo que a ti te gusta. Sí. Y con las parejas que has estado, han aceptado. Soy súper cuidadoso, Carlita. ¿La otra persona? También. Yo creo que alguien sea de ese nivel para subir algo. No, creo. Creo que es imposible, pero siempre se borra. Bueno, chiquillos. Primero que todo, les agradezco por la participación, los comentarios y todo lo demás. ¿Qué día es hoy? El día de la... Venganza. Venganza. Exactamente. Esto simplemente fue un juego, porque nada de esto es... ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Los quiero! ¡Carlita! ¡Los quiero mucho! ¿Qué mentira, Carla? ¿Ah? O sea, que hable por la... Exactamente. ¡Gracias por participar! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, mi amigo! Ya está, Pablo! La garrita, Johnny. En la garrita, Julio. Hermano, mira si decía el nombre, hermano. No. Mira si decía el nombre, pero es... No! No, pero capaz que algunas cosas borrarán. Pero aquí te espero. Vamos perras. Pero que venga, pero encuentro que estaría... Que venga Pinilla, la cuaren todas. Todas, todas, todas. Estás perdiendo el pelo ese. Cuando hablás afín, me matás. ¿Qué hago? Yo no tengo que estar acá. Yo no tengo que estar acá, yo tengo que estar allá. ¿Dónde? Yo estoy del otro lado ahora. ¿Y qué? Me mata, Fran. Tú puedes entrar donde te dé la gana. Ya no tengo con quién hablar, amigo. ¿Por qué? Mentirosa. Pero necesitas más sitios de aquel lado. Ahora tienes que estar más o menos dos horas sin tocarme la boca porque no me puedo estar maquillando cada 15 minutos. Prepárate. No, si me flipa. O sea, Máster Vez no me pone ni cachonda. ¡Ah! Voy, 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 voy. Gracias. Ordenando, porque... No os voy a ir. Mi novela favorita. ¿Qué mentira, Alberto? ¿Qué mentira, Alberto? ¿Quieres que venga? ¿Quieres que venga? No pasa nada. ¿No quieres, no? Si quiero. Si quiero. Si quieres, un muerto con ese empillo. A ti te muerto. No te imaginas cómo va a estar. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Puedes llamar de demonio? No hablamos de ella, pero demostra que ella tiene un poco amor propio. ¿Y qué pasa en la Guaren? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasaría si entrara? Disculpenme que te lo diga. La moto. Si entra... La moto está siempre metida. ¿Por qué? Es muy terrible lo que pasaron con ustedes dos. Eh... Puta, para mí... Es como para pelear. Puta, para mí sí, bueno. Porque me encontraría feo que entrara a un reality a solucionarla, o hablarla, o no sé, a qué más entraría. O sea, yo, si le diera un consejo, a mí ganó. O sea, y si ella intentara conmigo, la vendrá a la mierda, porque la buena tuvo siete meses para hablarme afuera, y para acá hablar la buena... ¡Eh! No. No, fome por eso. That's right. Sí. Pero bueno, acá la esperamos. Yo con la Fran nos conocemos desde los 17 años. Y no conocía a la Guaren. Sí, la conocía, pero ahí nomás. ¿Qué pasó entre las dos? Eran muy buenas amigas y tuvieron una discusión. Yo escuchando afuera que dijo mismo que lo llamó de mentirosa. Así, hablándolo muy por encima, la Fran se metió a un reality. La Guaren se quedó a cargo de las redes de la Fran. Y la Guaren se subía mucho a ella, a las redes de la Fran y tanto. Y la Fran apenas sale de... Con toda la fama del mundo y todo, nunca más hablaron. Y la Guaren entra a Tierra Grada. ¿Por qué estabas peleado con Guaren que pasó algo? No sabía. No se puede llamar a Guaren. Ah, no quiere decirlo. Tenía su historia. Que debo reconocer que es bien bueno. Cosas de ella que... No, no pasa nada. Si no quiere decirlo, no pasa nada. Cosas que sentiste deslealtad. Está bien. No sé si va por ahí tanto. Fueran muchas cosas. Pero me dolió porque la Guana es... La Guana más simpática que he conocido en mi vida. Con esa Guana me río tanto, tanto, tanto. Brígido, así. La Fran encontró algo que la Guaren hizo en su red social cuando ella estaba adentro y lo pudo corroborar. Y desde ahí tomó la decisión de dejar la relación. O agarró la fama de la Fran para hacer ella famosa y no... Yo te puedo decir una cosa sobre amistad de mujeres. Si mi mejor amiga llega a abrir la boca sobre las cosas que ella sabe de mí, yo me tengo que ir a vivir a China. Claro. O la mato. Pero es lo que pasó. Es lo que pasó. Mi amiga igual. La más terrible del mundo es mi mejor amiga de la época. Mi amiga igual, sí. ¿Has sufrido mucho? Descuentro que la vida es amor y dolor. Cuando sos chico, los niños son crueles. No me afectaba. De grande, ya empezás a identificar la realidad como es la vida. Y después te haces cuero de chancho y lo que no te mata te fortalece. Eso. No tenía que ser un nivel de cuero chancho, pero... Pero puertas para adentro, la procesión va por dentro. ¿Tú a qué edad empezaste a vestir de mujer? A los cinco o cuatro años yo ya robaba labiales de mi abuela, collares... ¿Tu primer beso con quién fue? Mi primer beso fue con un compañerito de primaria. A los ocho años. En el árbol del jardín de la escuela. Fue heterosexual, tiene hijos todos. Pero estábamos descubriendo. Pero tú no naciste con... No. No estoy desarrollado como hombre y tampoco como mujer. Dentro de mis cromosomas hay más contenido genético femenino que masculino. Oye, ¿qué fue lo más difícil que te tocó vivir en tu vida? Y mira, en un principio, cuando era más chico, la separación y el divorcio de mis padres. Y ahora, de grande, yo creo que el tema va a ser esta media identidad sexual. No he tenido una vida fácil, pero he tenido ciertos privilegios. He podido decidir y elegir y escoger. Cosa que a veces algunas personas no tienen esa posibilidad. La vida es un constante cambio y evolución. Hay que darle para adelante. Lo que no te mata te fortalece. Y los niños que antes me hacían bullying, hoy de grande me quieren comer. Cuando me ven entero, me escriben por privado. ¿Te acuerdas? Yo iba contigo. ¡Mentira! Te lo juro, por la vida me alumbra. Con uno de ellos accedí a conocernos porque cuando éramos chicos me encantaba. Y ahora de grande, yo me digo, ¿cómo puede ser que después de 25 años me escriba? Oye, ¿te acuerdas de mí? Íbamos juntos a la escuela. No puedo crear el cuerpo que tienes hoy. Me encantaría estar contigo. Y vos decís, ¿qué onda? Las vueltas de la vida. Ahora yo sí encuentro que necesito como buscar un equilibrio en mi vida. Ahora, el concepto se ha estigmatizado porque siempre se lo ha vinculado a la mala vida, al trabajo de callejero. Hay como una cuestión social por mejorar el concepto. La transexualidad es la mujer que vive en un cuerpo de hombre. En este caso, yo suponte. Yo me transformaría en una transexual el día que yo me decida operar y hacerme una resignación de sexo. Ponerme pechos, dejar en orden mis genitales. Es muy amplio el tema. Es muy amplio el tema. Tanto en un movimiento en una transexualidad. O. Es muy amplio el tema. fucking Chica, vengan ¡Ahhh! ¡Bran! ¡Tres! ¡Tres! ¡Hay una mujer! ¡Eso es el hombre! ¡No es el hombre! ¡Este hombre! ¿Sapato de hombre? ¡No, no son! ¡No son participantes! ¿Quién es? ¡Sí! Buenas noches, señores y sirvientes. ¿Cómo están? ¡Bien! Como bien ya saben, hoy es el día de la venganza. Y en ganar o servir, el pasado vuelve. ¡Mariela! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Revélate! ¡Oh! No, mentira. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La Blumeri? ¿Te cae mal? Sí, me he peleado que p*** con ella, no entiendo nada. ¡No tengo aquí! ¡Arriba! 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 Yo no voy a ir a saludarla, es un asco. Me la tego a salvar, tego a salvar. Te saluda ¿no? ¡No! ¡Por Dios de 100,000! Mírame, así sea Pare Hilton. Estoy contigo, estoy contigo, ¿eh? Pero esto tampoco te iba a sorprender. Así me sorprenda, no me importa, son muy celosos. No, no. Canta, ¿sí? No los creo, weón, weón. No, no entiendo la verdad, no. ¿Por qué la saludas tanto? Porque no entiendo, es una bienquedad. ¿Pero desde cuándo está una amiga tuya? La abrazo, no me acuerdo nunca. Fue mi enemiga. No, está bien, no tienes nada que saludar. Tienen que hacerlo algo. Es extraordinaria. Bueno, como ustedes lo pudieron descubrir, Blue Mary reingresa a la casa, reingresa a la competencia de ganar o servir. ¿Con qué actitud entras ahora a ganar o a servir? ¿Entro más peleadora? No, no, mentira. Vengo llenita de energía, chiquillo, a pasarlo bien, a reír, a traer pura buena onda. No estoy viendo tu cara, pero la vea porque me da reír. A traer pura buena onda. Palo, ¿qué te parece que haya vuelto...? Feliz. De verdad que no me esperaba, pero nada, volver a verte de nuevo acá. Estoy completamente feliz. Bienvenida nuevamente a tu casa. Oriana, ¿qué te parece a ti este reingreso? Me la pu... Yuda. ¿Me quedó claro? Bacán. Sabía que me estaba de menos. Yo claro. Botota. Yo feliz, de verdad. Creo que nunca debería haberse ido. Siento que la única persona que se echa de menos es la Blue. No se llama así, se cambió el nombre. Se puso azul marino, ¿sabes? ¿Azul marino? Yo le digo así. Luchito está pidiendo la palabra. Me alegra que esté acá, la verdad, porque fuera de juego los chicos lo dijeron y es verdad que se extraña un poco en el grupo también. Es una chica muy talentosa. Ojalá venga a sumar de ese lado que es lo que estamos necesitando, Mate. Qué frío, cazo. ¿Pangal? ¿Qué te parece? Feliz, feliz, feliz. Me hace reír a carcajada. Le tengo mucho cariño. Hace los días más o menos la Blue. Conversamos. Es real. Me encanta. Me encanta. Fran, gracias. Fran, ¿para ti? Qué sorpresa. Nunca tuve ningún problema con la Blue. Yo lo hablé con ella, así que me encanta. Efectivamente da alegría, también conflicto y fuego, así que bienvenida. Papu. Tú no conocías a Blue Mary. ¿Cómo la vas a recibir? Buenas noches. No te conozco. Un gusto. Bueno, si vienes acá a sumar y portarte bien, estamos todo bien. ¿Cami? Igual. La mejor noticia así lejos de hace rato y de que te fuiste, has hecho falta en la casa, con tu arte, con lo que tú eres como mujer, una mujer real. Gracias, chiquillos. Estoy muy contenta. Blue Mary, te queremos invitar que te sumes a tus compañeros con este aplauso. Bienvenida una vez más a ganar un servicio. ¡Gracias, Mati! ¡Disfrútalo! ¡Gracias, Mati! Sí, sí, sí. Intento de... Sí, intento de... Trabajo así. Como dicen todos aquí, es súper alegre. Trae súper paz en el real. Sí, súper. Sobre todo... Ya, Oriana, ya, pues ya. ¿Ya pues qué? Ya pues... Te digo lo que me sale de los... Ok, bueno. Yo no solamente... No, no, respeta tú. Yo no solamente vine por el reingreso de Blue Mary, sino que también... ¿En serio? Hoy me acompaña una persona más. ¿Otro reingreso? Vengo con un amigo. Muchos lo nombran el cola flecha. ¿Qué? Pero él es la maldad. Tenemos un juego para conversar. Vamos a hacer preguntas. Y cuando ustedes consideren que esa respuesta es sí, ustedes van a levantar una paleta que tiene un angelito. Cuando la respuesta ustedes consideren que no van a levantar la paleta que tiene un diablito. La maldad puede repartir las paletas. La primera pregunta dice así. Me dio. Amigos de Ganar o Servir, ¿ustedes consideran que Botota Fox quiere matar la gallina aquí adentro de la casona? Sí. Usted dice que sí. ¿Sabe lo que dice usted? Por supuesto que sí, mi amiga es muy fuegona. ¿Qué pasa, Jonathan? ¿Te ha deslizado con quién le gustaría? Con cualquiera, yo siempre digo. Pero ayer dijo que quería puro pegarle un nalgazo al toro. Porque con el pantalón apretadito se le da así como parado. Esta es tu oportunidad, Botota. Pero mira. Pero mira, por favor. Esta es tu oportunidad, Botota. Mira, mira. Le brilla. Pégale, pégale. Me rompió la mano. Me volvió la mano. No se la lava más la mano. No se la lava más la mano. No se la va la mano. ¡Ah! 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 Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Oriana, ¿ustedes creen que le gustaría estar bajo las sábanas junto a Facundo? ¡Sí! ¡Cien por ciento sí! ¡Pero vuelta, sí! ¡Vuelta, diablo! ¡Ah! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Venga, sí, sí! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! Ya, no sé si dicen que estamos un poco... ¡Avientes! Sí, sí, sí. ¡Para, para, para! ¡Primera vez en el día que tiene labial! Es que me lo quita todo el rato. O sea, pasan 15 minutos como muchísimo. Entonces... Ya pasaron 15, ya ven. ¡Eh! ¿Usted qué cree? Sí, de todas maneras, de todas maneras. De todas maneras. Ya estoy esperando hace rato ya, a tirar todo por arriba. ¡Eh! ¿Gala? ¿A ti qué te parece? No, ella que haga lo que quiera. Obviamente libre, está feliz con él. Claramente que disfruten. ¡Sal, demonio! ¡Sal! ¡Ataca, demonio! ¡No, no ataques, no ataques todavía! ¡Ah, estás feliz! ¡Ay, yo la veo entusiasmada, sí! ¿A Fran le gustaría hacer un trío con Austin y Yulia? ¡Ah! ¡Oh! Dani dice que no, Torito dice que no. ¡Vos representamos! ¡La Fran es traviesa! ¡Lumery dice que sí porque traviesa! ¡Yulia dice que sí también! Yo creo que a ella le gustaría, sí. ¡A él le gustaría! ¡A ella! ¡A ella! Es como si me quedé con las ganas que dijo que le iba a intentar y ha casi ido esperando. ¡Oh! ¡Oh! Hermano, ¿qué opinas a ustedes? ¿Le gustaría o no le gustaría? Eh... Yo me reservo. ¡Me reservo! ¡Me reservo! ¿En algún momento de su vida ustedes creen que Oriana fue barrio bajera? Sí. No. ¿Oriana? No. Oriana dice que no. Botota también. Fallon dice que no. Jamás. Jamás. Yo creo que sí. Ya llegó, ya llegó. ¿Por qué? Yo la he visto pelear. Usted imagínese. O sea, una barrio bajera llamando barrio bajera a otra. No tengo que recordar la cosa que dijo porque está todo grabado. Así que para mí sí es barrio bajera. Está bien. Creo que sigue siendo. Ella. Atacaba mucho a las chicas diciendo que por tener mucha silicona era barrio bajera, por tener la boca hecha era barrio bajera. Siempre ofendiendo a las mujeres con eso. Ahora yo la veo igual. Las mujeres que ofendía, está igual. ¿Ustedes creen que Facundo tiene una tensión sexual con Gala? Oh, oh, oh. Oh, oh. No. Dani dice que no. No. Paco y Oriana dicen que no. Y Camila dice que sí. Oh. ¿Sí? ¿Por qué? Mira la hermosa que es. Es como que cualquier persona puede sentir una atracción sexual por Gala. Siempre hay en todas las reglas y una excepción. He visto. Y este será el caso. Amado mirar a la cara. ¡Gala! El Paco me hace la correa que está imposible. No mira para ningún lado. No, no hay por qué ella. ¿Sabes estos caballos que tú pones? Escúchame. Reina. ¡Shutá! ¡Shutá! Con todo respeto. Creo que estás queriendo llamar mucho la atención y eso no es. Trata de salir a flote tú sola, no hablando de los demás o no queriendo perjudicar al resto. Por supuesto que son. Todas las chicas son guapas. ¡Upa cámara! Un segundo que estoy hablando. Sí, dale, dale. Un segundo, Oriana. Hablala. A veces la belleza no va solo por los principios. La belleza no va por los... No. Pero yo no dije que tenía una atención sexual. Gala puede ser una chica guapa como son todos acá, como todas las mujeres en capas. Pero yo no dije que tenía una atención sexual. Están diferentes estilos. Déjame hablar. Bueno, que hable sola. Ya tengo mi respuesta. No voy a hablar más. No, no me sumo a hablar tanto. Es un intento, pero no hubo un buen feedback. ¿Sabes? No hubo más. Acá también. Lo intentó con Oz. Pero bueno, seguimos esperando. Es lo que pasa con la renta. ¿Ustedes creen que Sofía Camará le gusta ser exhibicionista con su trasero? ¡Sí! 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 ¡Mira, doble! A doble lo mostré en el desfile con una bikini. ¡No! En el baño también, cuando se baña. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo se acuesta Pangal? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La tengo cancha! ¡Tenemos ahí! Y con un ojo tiene así ojo. ¡Se me da lojo, Matías! ¡Sí! ¿Le gusta? ¡No! ¡Le gusta! Le encanta mochar el trasero. Muy bien. Amigos, ustedes tienen que escoger quién es el angelito de esta casa. No sé, pero acá está el demonio, así que no se preocupen, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Entre ustedes tenemos que escoger quién es el ángel que se va a ganar el cofre con puras cosas lindas. ¡Jabelo! ¡Jabelo! Para ti, ¿quién es el ángel? Para mí es Austin. Para mí, mi partner, mi amigo, mi consejero, Austin. Pues yo diría que Facundo. ¡Ah! Austin Palau. ¡Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani! 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 Para mí, Austin. Yo encuentro que Austin. ¡Dani! Yo también la encuentro muy buena. A mí la Dani. Yo iba a decir que a la RAI. ¡L'angelito de la casa es Dani! ¡Dani! En este momento, Dani, el Coalflecha, te va a hacer entrega de tu premio. Recibe tu cofre. El coca. No le peguen el coca. Que lo abra, que lo abra, que lo abra, eh. Oh, ¿qué ha ido? Voy a compartir, por supuesto. Muy bien, aplauso para la Dani, que es la Angelito de Ganar o Servir. Y ahora vamos a escoger al diablo. Por supuesto, aquí mi querida colega Oriana, con Fanesh Marzali. Un diablo bueno. Oriana, sin dudarlo. De todas maneras, Oriana, te juro que es un diablo en persona, pero es verdad que tiene muy lindo corazón. Y es que el diablo una vez fue Ángel, así que Oriana. Oh, mira, cuánto sabe. Ya iba a decir esa huevada, pero... Pero dilo tú. Es mi diablito, así que es mi diablito hermoso, mi diablito. Pues Luis Mateucci, también. Oh, ¿verdad? Oriana. 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 Luis. Oriana. Julia. Oriana. Luis. Camila. Toro. Oriana. Oriana para que gane el baú. Oriana. Arrasó con el puntaje Oriana en la nueva diablito de Ganar o Servir. ¡Vamos! Que lo abran. ¿Qué vendrá? ¡Una carta! ¿Qué? No, ya, ya. Ya me vais a joder la vida. O sea, tus compañeros te votaron. Léela, léela. Los señores deciden cómo el malo de la noche puede redimir esta maldad. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Con un beso, con un beso. Dice, los señores deciden cómo el malo de la noche puede redimir esta maldad. Los señores deben decidir ahora qué castigo se va a llevar Oriana para redimir todas sus culpas. Les doy 30 segundos a los señores para que se pongan de acuerdo. ¿Cuál va a ser el castigo? ¿Por qué lo del maquillaje es un verdadero castigo? Luis, necesitamos a un vocero. O si no... O sea, sabéis si voy a decir lo que me salga de los jones en verdad, ¿no? No, yo no escucho lo que me dijeron, pero... Más que un castigo es maldad, ¿no? ¿Por qué lo del maquillaje es un verdadero castigo? Que se levanta a las 6 de la mañana al hacerse la cara. Están diciendo que es una maldad, lo dice Daniela. Ella no existe justo eso, que ni siquiera es una penitencia. Es de ser maldad. Sí, ya. ¿Qué entonces? Tres cojones... Botota, por favor, para, para acá. Pensando en lo importante que es para ella su maquillaje... No lo vamos a hacer. Bañarse con agua helada. ¡Uh! Ahí que se le eche el tarrito ahí. Ahí, con tarrito, con todo. No sé si ahora o en la mañana, no sé. Bueno, te voy a explicar. Digan a mediodía. Al mediodía me van a decir todo. Lo hago. Ya. ¿Quieren saber quién está detrás de esta canción? El poeta. El poeta. Bueno, en una próxima ocasión los vamos a visitar. Será hasta la próxima. ¡Adiós, ganar o servir! ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo! Si va contra vos, va contra mí. Pero, o sea... Y chocar contra uno de nosotros es difícil. Chocar contra dos imposible. Ya, pero, o sea, aparte, de todas formas también te digo una cosa. O sea, tú no sabes lo pesada que es. La vas a escuchar cantar todo el puto día y ves que ya llegó, ya llegó y ya quiere pelear conmigo. ¡Qué bonito! ¡Oye, demasiado! ¡Uy, mi amor! ¡Fuera, yo lo cedo! ¡Lo cedo! ¡Lo cedo! ¡Lo cedo a alguien! La Camila ahora me está buscando a mí, que no me ha peleado en todo el reality. ¡Mira! ¿Otra vez me estaba buscando? Es que tú no escuchabas los comentarios. No me dijo. ¡Ay! Ah, cuando dijo lo tuyo de que si a ti te ponía o te gustaba la... Sí, ¿por qué dijo eso, no? O sea... Pero viste mi respuesta, ¿no? Viste mi respuesta. Dijeron si vaya soberano o resistencia. No me han dicho nada. Ustedes saben que acá todo puede pasar, entonces como que yo no cantaría Victoria todavía. Iba a haber una vuelta. No lo vi. No lo vi, pero hablé con él, hablé con el coca, hablé con el poeta. 15 segundos más. ¿Y cómo están ellos? Todos bien. Todos bien. Sí, todos bien, todos felices. El poeta me daba risa porque el poeta me decía, no me hallo afuera. ¡Ay! Que el poeta está echada en menos, ¿cacháis? Me estás pareciendo que es muy random todo. O sea, exactamente porque Julia ahora no se está atacando así. No entiendo, no. Quieren que la foge. No. Pero muy patético. El intento. Siempre cuando puede que me competea. No pasa que piense nadie. Te pasa ordinaria. ¿Eh? ¿Sabes? Si lo dijiste acá, lo dijimos todo. ¿Qué te pasa ordinaria? ¿Por qué te parece en papel? En papel no. En papel no. Qué buena energía que te hayas ido allá a conversar con el estudio. ¡Ay, no! ¡Qué curioso! Exacto. Nada, no encuentro un gallín a este güey. Ni siquiera se acerca a hablar conmigo. O sea, se le hace. ¿Y lo hace? Sí. Pero párale, ¿le jabonó la espalda? ¿Ah? Sí, po. ¿Y te rabia? Obvio, porque yo no lo hubiera hecho. Se ve como yo la pobrecita estará al fondo de sirvienta pobrecita y este güey pasando la raja ahí con la nueva. No, chao. Me lo hice con el amor. Como dijiste. Por si no me gusta. Ah, quedate picada. Odio, porque él habla todo el rato de no, de los Kodi, la güey, bla, bla, bla. El mejor hombre del mundo, respetuoso. Y la güey, cuando no es así, po, güey, porque si fuera ahí tan así, hubiera pensado en mí y, por último, ya, güey, vea y todo. Pero ya dejarte enjabonar. Imagínate esa cena. El güey en la ducha, el güey en la mina, no, pues bueno. Él es bueno. Yo creo que lo más bueno es que era la casa. Quizá lo hizo sin intención. Yo me sentí súper incómoda, güey. ¿Sí? Obvio. Como que no puede enfrentar a la güey, aparte, es como un niño así. Porque uno viene ahora, en vez, se me ve y se escapa. No puede hacer carcelar conmigo. Como que le doy miedo. Como que, aparte, varias veces ya me ha dicho como, ah, ya, pero... Como que, obviamente, no hay que... No hay que estar activadas con otras personas. Como que me van a entender esas cosas. Como que... Como que igual, de repente, hemos hablado de eso. Como que si llegara a haber una actividad, que a veces llegara a haber un beso y de pronto te molestaría que yo lo hiciera. Y me dice, sí, como que sí. Y yo nunca le he dicho nada, pero él hace como lo mismo. Tú lo conocí. Yo voy a hablar con un güeyón. No, pero... No, porque el güeyón que le nazca. Porque sí que le van a andar mandando y anda hablando. Chao. Si no le nace, era. Yo no pierdo nada, en verdad. Él, sí. Sí. El colmo, güeyona. No, que... Bueno, ahora el güeyón la mina hasta dijo, ay, que me enjabonó la espalda, la güeya. No, bueno... Sí, pero escuchaste. Ahora lo dijo. ¿Tulio? No le había contado a esa güeyón igual. Ya está, ya, ya está. Fue. Si tenés que volver directo, como güeyón. Quería evitarme... Sí, lo iba a hacer. O sea, pasó los días y dije, ya no lo voy a hacer. No lo voy a decir. ¿Y no te lo contó? No. ¿No te lo puto contó? Mírame, ya sabe. Mírame. Y él sabe. Él sabe que sí. ¿Se sabe a la mierda? No, es grado igual, eh. ¿Qué te dijo a ti? Que esperaba que le diera una explicación. Está enojada. Pero, ¿estás bien con Austin? No, me enfadeo. Claro, tía. Honestamente. Le mandé a la mierda. O sea, no le mandé a él y le dije, no me toques. Pero, ¿sabes? No lo hizo de nada, de nada. Sí, él no ha hecho nada. Lo hizo ni en la escena de men, después de no hablar conmigo, después de todo el show que el otro día, y después de andar con él igual hablando, chao. Hombre, honestamente, honestamente. No, con él. Una, random. Tan angelito, tan caballero. La güeya. Igual que todos los sacos de güeya. La diferencia es que él hace calladito. Sí, obvio. Sí, estuvo mal. Al final el guán se alejó a parte de la mina, porque la mina le dio el corte. Al final se prestó por el huevo, porque el guán perfectamente publicó. Eso le hubiera dicho, ¿sabéis qué? No, 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 no. Pero es que no tenía ni por qué hacerlo, porque no tenía nada que ver ni señor ni sirviente. Punto. O sea, no estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. Es como ridícula. Qué rico que hay vuelta, que hay dicho que vuelve. Sí, va acá. Por tu cama. ¿Y dónde voy a dormir? Acá, ¿o no? Acá, po. Sí, po. Yo voy a dormir acá, po. No, acá. 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 No pasa nada, gordi, pero muy bien que has dicho eso. Muy bien. ¿Qué votaron al final? Lo de maldad, porque eso... Te quieren quitar el maquillado. O sea, yo y Julia estaba allá y no se miraba la cara porque estaba desmaquillada. No se quitaba porque estaba desmaquillada. Es que me parece, sí, demasiado eso. Las envidiosas, ¿quién va a ser? ¿Me pueden explicar por qué todos están amigos de Laureana? Ahora tú estás amiga, gracias. No, porque ella estuvo toda la semana. Porque estuvo toda la semana ya, ¿cachai? Y obviamente ella iba como a ofrecer, necesitan ayuda. Y además que... Igual es la verdad. Oiga, usted que se pone tan linda ya tiene al hombre en sus brazos. ¿Para qué? ¿Para qué? No, ahora lo que vamos a hacer es retirar, desconchar y lavar. Camila y Blu. No estaba guapa, la verdad que no, no estaba guapa. Estabas hermosa. ¡Ay! ¿Qué pasa? Me encanta. Nunca pensé que iba a decir esto, estar feliz de volver hasta... ¡Viva! No, he pescado. No le voy a dar nada. Que no le voy a dar nada. Me ofrecería una champaña, pero yo no tengo nada. Ah, yo dije me voy a ofrecer a ver para beber. Hola, bienvenida. Muy buena, muy buena, muy buena. Linda, con todo, con todo. Con todo, con todo. Con feliz de haber vuelo. Ya vamos a ir un rato, dejemos esta hueá acá. Muchos días. Tengo un sueño. Es que trabajamos... Fangal, me levantaba. Date 14 vueltas y yo... Después me hacía tirar la hueá. De la cintura, hueón. Flexiones. Abdominales. ¿Cómo? Toda la hueá la hacía. Amor, prueba esto, por Dios. Pruébalo, pruébalo. Yo la hice, no la hice a todo el mundo. Ay, pero si tampoco soy una niña, porque las haga él no voy a comer. No tiene nada que ver con eso. Amor, prueba esto. Esto hiciste tú, no. Me da un poco, vamos a ver. No las aprovechas, serio. Es de las mejores. Están súper calientes. Están muy ricas. Espera. Ven quieta, amiga. Espera. El famoso. Muy práctico. No, sí, compadre. Es un loco lindo, es un loco lindo. Le decía algo ya, pero sí. Es cierto. Es un loco lindo, pero ¿cómo puede estar con ella entonces? No, pero es bueno. La verdad, yo también me dijo así, que el fan con esta colorina que te ronco. ¿Qué quiere este dile? ¿Qué quiere el fan? Eso me dijo lo hizo. Es inteligente. La has cagado, pero bien. Ya, tampoco te pases ya. Ya, tampoco te pases ya. Te digo la verdad. Yo la cago, es como si me hubiese agarrado a la chica. Baby, la has cagado. Sí, sí, pero tampoco es como tú lo pones, tampoco. No la has cagado tanto. No, yo sé que no. A ti te gustaría enterarte por la otra persona. Pero no, quizás estaba ahí en una situación y en la otra que... Pero, exactamente por qué. Esa es que quería invitarla. ¿Me explicas por qué quisiste? Es su puercio. Porque no quería incomodarla más. Cuando yo llegué, yo tenía que elegir un chico para tener una cita. Y yo elegí a los negros. Yo tenía que elegir una servienta para que no serviera. Y yo elegí la franca. Y ya estaban juntos. Me gustaba mucho. Estuvo mal, no se me agarró mi situación. No fue tan grave tampoco. No, pero la pregunta es... Ella no era servienta tuya. Exactamente por qué. Ni tú, sirviente de ella. Estamos hablando en la bañera y... Dijo, oye, puedo, no sé... Así fue. Es que fue así. Fue tonto, hermano, ¿verdad? Yo estaba hablando con ella y... ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo, joder! No sé, dejabonar la espalda. Y le dijiste, ¿sí puedes? Y yo me quedé como que... ¡Sí! Yo te mato, te lo juro. Te mataría. Está embarcada. Ni siquiera fue la espalda. Imagínate si lo hago yo, hermano. Sí. Me corto un huevo. No, no, no existe. Él nunca me alejó de mí. Nunca me dijo, ¿sabes? Nunca... Tuvimos el cara a cara. Y la forma fue conmigo. Así quiero ver si tú puedes sacarlo de mí. Sí. Quiero ver si me puedo sacar. Sí, sí. Como que si me lo puedes quitar. Te voy a decir que no me gusta la espalda. Me encanta. Y ahora viene una semana bien pesada. Joté, güey. Llegó la noche. Y él se pone a ducharse en la tienda. Entonces yo vengo con jamoncito. Y le empiezo a lavar su espalda. De hecho, mire la cámara en el auto. Y es así. ¿Hablamos? Fuerza, papi, fuerza. Cállate, imbécil. Estamos allá afuera. Los dos con las chiquillas lavando la losa. ¿Qué? Tiene una oriente. ¿Por qué? Tu chica está ahí adentro. Y yo viendo ahí la reacción de él. Y él siempre dice, ay, no, perdón, ¿sabes? Siempre muy bobo. Y cuando yo veo así a un hombre como que no... Me quitan completamente las ganas. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo prefiero tener la amistad. Te encuentro un chico increíble. Te encuentro hermoso. Quiero tu felicidad. Eres bueno. Dale. Dale, dime. De entrada, sé que no estuvo bien. Pero mírame a los ojos cuando me hable. Ok, ok. No estuvo bien. Siento que obviamente debí decir que no. No te lo dije y no quiero excusarme. Simplemente porque habías pasado un mal momento y no quería volver a que pases otra vez un mal momento. Pero igual lo hiciste. Igual te vi decir que no. Y ahora me dejaron en vergüenza frente a todos los jóvenes. Así que la raja. Fue muy buena tu estrategia. No, no. Fue una estrategia. Te pido disculpas. No estuvo bueno y debí decir que no. En verdad, ya lo he dicho mil veces. Estáis solteros y igual. Así que en verdad podías hacer la hueá que queráis. Dime. O sea, hueón, ¿sabes qué decir? Quiero hueviar y la hueá... Y yo sé que pasó el segundo día. Porque ese día yo te estaba haciendo un masaje. Y tú quisiste que te lo hiciera ahí. Y yo no soy... Yo tengo toda la cara de estúpida y me hago la hueona. Pero yo veo todo. Tú fuiste a mi pieza. Como a despedirte de mí. Y después de eso te fuiste para allá. Y tú emprendiste la ducha. Dijiste, me voy a bañar en la tina. Es mala amiga, ¿cachai? Llevamos ya casi un mes compartiendo. Entonces, lo mínimo que tú podrías decir es Franza. Dije, en verdad, hueón, pasémoslo bien. Sigamos juzgados. Pero yo sí quiero hueviar. Porque, hueón, te recuerdo que esta mina si ya no está hueviando es porque ella no quiso seguir. Porque tú nunca le dijiste nada. Entonces a mí ya me abriste los ojos, ¿cachai? De que está ahí, que te gusta el huevo. Y está perfecto. Escúchame, Fran. Ahora estás tomando esta discusión ya a otros niveles. Es que tú eres muy manipulador. No, no, no. No soy manipulador. Como que para mí, los hombres no son los más importantes. ¿Cachai? Como que hay mujeres que siempre están como... Los hombres, los hombres. Hueona, nosotras acá lo hemos pasado increíble las tres. ¿Cierto? La dependencia de los hombres. Ayer estábamos acá y le tapaba la cabeza. Entiendo, comprendo tu enojo. Ya te dije que yo también estaría enojado. No, que sí lo estás. No estuvo bien. Ya te lo hice saber al inicio. Pero yo me siento bien y yo lo tengo claro. Ya, bacán. Pero me pregunta, si mañana llega un huevo nuevo, ¿te importa si yo le doy un baño de tina y no baño? Mira, yo siempre te he dicho... No, pero dime, dime. Pero dime. Yo siempre te he dicho que tú puedas hacer lo que quieras. Independientemente si es que llegamos a formalizar o no. Bueno... Yo no soy bien como para decirte, haz esto o no. Eso ya lo vas a ver tú. Ni siquiera tenés hablarlo. Como que el otro día tuviste que hablar conmigo porque toda la casa se metió a defenderme. Fran, así no fue. Si no hablé en su punto es porque estabas mal y quise darte tu espacio. Porque fui a hablarte y me dijiste, yo puedo sola. ¿Por qué dais vuelta todo? No, estoy... Es que eso te lo vengo diciendo desde que estoy, no sé, conociéndote contigo. Espérame, espérame. ¿Te gusta? Sí. Me encanta. Sí, me gusta bastante. Qué loco, güey. ¿Dónde hay locas? Ahí hay que estar loco. ¿Por qué? Tóxico, pelean. Sí. No, pero no. Te agarra fuerte. ¡Ah, baila! Ya, ya. Es verdad. No sé por qué me gusta mucho a mí este tema. Mira, mira. Hablando del loco. Mira, mira, mira. Mira. Ay, ya, mora. ¡Qué lindo! ¿Para quién era el corazón? Para ti, tonto. Ay. ¿Por qué? He dicho mentiroso. He dicho mentiroso. Uy, déjala trabajar, güey. Ey, ey. No, déjala. Ya, ya, ya. ¿Por qué me has dicho mentiroso, eh? Me estás haciendo un corazón de verdad. Mira, te vas a decir. ¡Qué lindo! ¿Por qué sí mentiroso? ¿Eh? ¿Por qué tienes que ser así tan tierno, aparte de ser loco de mierda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No estás exagerando, pero creo que lo estás elevando y llevándolo a un punto donde no es. Me está equivocando. ¿Por qué te ríes? Porque me da ahí risa. Me da mal. Mucha risa. Te falta el gorro payaso. Eh, ¿qué has dicho ahorita? Me... Yo a ti no te he insultado. No te estoy insultando. Ya reconocí que no estuvo bien. Por tercera vez te lo estoy diciendo. Ya, bueno. Arrojándose. Pero yo quedo mal igual. ¿Por qué? ¿De qué quedas mal? Yo no entiendo. Porque estoy todo el día atrás tuyo, pues, weón. Y tú... Entonces no lo estés. Si te parece una lata estar atrás mío, no lo estés. No, pero no me expliques. ¿Por qué me gritan? No te estoy gritando. Fran, al igual que tú puedes... ¿Con quién? Agarrar y elegir otra opción cuando tú gustes. Perfecto, entonces. Pero es que eso es lo que quería tener claro. Y dentro de la libertad elegimos estar juntos. Si está chévere. No sé de qué estás hablando. No, pero ya entendí todo nomás, po. ¿Qué entendiste, qué? De que tú elegiste ahora, en este caso, acceder a ese juego. Y está bien. Entonces no quiero jugarlo nomás. Eso. Yo quizás estaba pensando, weás, que no vemos sol nomás. Pero qué bueno que pasó, porque así aterrizo un poco. Parece chévere. Ay, ya se agarran. Que vayan. Están pegando, ¿verdad? Sí. ¿No tenés por qué irte y hacer el show de enojados? Sí, bueno, no tengo por qué. Yo no soy una niña. No, estoy enojado. Como tú eres malo para hablar. No, no, no. No soy malo. Yo soy muy empático y te entiendo. Ya te lo dije. Ay, muy empático. Puta mínimo, po, weón. Si estás durmiendo hace un mes conmigo y llega una weona... Es eso que es lo que no me gusta. Ah, ¿tú crees que yo me quedé calladita? Ese monólogo que haces de, hey, tal, y llevarlo hacia la ironía, es lo que no me gusta a mí. No acostumbro a, por lo menos, dialogar o tratar de resolver ciertos problemas de esa forma tan irónica como la que haces. Dale. Oh, claro, entonces. La humillación ya está. ¿Qué humillación? Cuando rompí un plato y lo pegáis, le pís perdón, ¿se vuelve a pegar o no? Dime. Bueno, entonces me queda claro, o sea... ¿A ti claro? Sí, me queda claro. O sea, tú lo provocaste, ¿no yo? Sí, yo lo provoqué. Sí, está bien. Me hago cargo. Bacar, entonces. Está bien, chévere. Vaya, la están esperando para que le lavan el poto. Eh, tal vez. Fue ese, fue ese. Salud. Salud, cara. Aquí estamos de regreso, amigo. Con todo el año. Bienvenida. Con toda la energía, sobre todo. Sí, amigo, estoy... Renovada. Sí, bueno, a durar lo que dure, pero contento. Eso. Nada, güey, que no asume las güeyas y me hace ver como que yo casi que estuve mal, güey. Más decimos, él se hace el enojado y se va. Me dejó hablando sola, yo como... Pero nada, yo le dije que me quedaba claro nomás, que con esa actitud yo me iba a hacer un pasador costado, ¿verdad? Y, bueno, da igual, ya me aburrí, güey. Él la cagó, ¿verdad? Pues, bueno, entonces yo no tengo que hacer nada, ¿verdad? Quiero como un bala. O sea, no, pero como que mató, eso. Pero mejor me hace un favor enorme, si fuera así el caso. Porque a mí me importa una mierda, así que... Yo ya te extrañé tanto. Ay, amiga. No me quedes desolando. Amiga, he vuelto para reírnos, para pelar, para bailar, para todo. ¿Quién las abrazaba? ¿Quién les daba besitos? El regreso de las chicas súper poderosas. ¡Guau, guau, guau! ¿Hablaron? Sí, pero quizás él buscó esto como para... Quizás consiguió lo que quería, así que... Mi amor, mi amor. Tengo 29 años, no necesito buscar un conflicto para irme a otro lado. O sea, con niñerías a otro lado. La madurez no va en un número, en todo caso. Sí, siempre. Va en la experiencia de vida que tengas. Totalmente. Y eso lo puede tener una persona de 20, una persona de 30. Totalmente, y no viene a colación en esta situación. Bueno, pero entonces te pido... Te pido perdón, no, Fran. O sea, te pido discurso, ¿no? Pero si eso está bien. Ya no peleen, hacen cosas que pasen y ya. Ya te dije, ya. No voy a volver a repetir las cosas. Si nunca decís nada, ¿verdad? Así que... Siempre digo algo. No. Si no quieres ver, es otra cosa, también. Es que no lo hay claro. No, no, no quieres ver. Quizás yo también estoy pensando, weas, que no sé. No sé qué más decirte, en verdad. Ya... No sé, ya no creo que me haya nada. Uno puede conversar, ¿o no? Bueno, es lo que yo trato de hacer, pero no puedo. Es que si vos acá, weas. A ver. Me da igual que te... Eres un sapo. No, porque... Ven, déjalo hablar. No, cuando yo estoy peleado con Oriana, ellos también están, así que yo vine. No, 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 no. Sí, hermano, anda. Anda con mangas. Ven, ven. No, no, no. Eh, no soy tan sapo. No, no soy sapo. Bueno, nada. Aquí lo más... Llévatelo yo. Sí, déjalo ahí tranquilo. Esto no me gusta, tener las sandalias encima de la cama. El odio. No, 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 sácatela. ¿Te las saqué? Sí. Sí, sí. Ni siquiera... Sí, mi amor, ¿cómo no? Sí, mi amor. Gracias. ¿Quieres que te quede tranquila? Voy a verme allá. ¿No? ¿Tienes que ver nada? ¿Qué? ¿Quieres que duermela contigo? Obvio. Dame mi chancla, ponlo aquí. No, no, no te quiero chupar. No, no te quiero chupar. No, no te quiero chupar. Estás fatal. Está sucio, ¿no? Sí, bueno. Se está caminando con tierra, querido. ¿Qué tal tu cigarro? Pésimo, pésimo, porque en verdad me carga fumar. ¿Y qué haces fumando, entonces? Porque tengo ansiedad. Yo también tengo ansiedad. ¿Y tu solución es que te laven la espalda? Yo me puedo lavar solo la espalda. Se nota, caleta. Mientras dejaba ahí que la tina te hiciera... Después dormiste... Bueno, al lado de ella, después de que te bañó, después de que te alejaste de mí... No me alejé de ti. Sí, lo hiciste. Seguí tu espacio. ¿Qué más quieres escuchar? No entiendo. No quiero escuchar nada. Lo estamos conociendo y no quiero conocer a otra persona más. Ya está. Sí, pero igual te le diste el espacio para... Ya te dije que yo estoy claro. Y yo no sé cuántas veces más tengo que decirlo en verdad. ¿Que te ríes? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué no voy a repetir? ¿Para que te enoje? Entonces, elige mejor tus palabras. Exactamente, bueno, ya. Elige mejor tus palabras. Yo también me iba, me río de ti. En fin, voy a entrenar. ¿Quieres entrenar? No sé. Imagínate, me caigo y después me duele. Mejor no. Bueno, ese es el riesgo. Algunos deciden vivir con miedo y no hacerlo. Otros toman el riesgo. Yo me vine a entrenar. ¡Mírate! ¿Qué pasa este? Váyanse juntos. Váyanse juntos, Pa. Con agua y telada. Igual acá hay una sola que se lleva todo ese colágeno. Sí. Por favor, Ray, que nos hace mal estas cosas. Esta situación nos hace muchos años. Así que te pido, por favor, que te vistas. Más respeto por las solteronas de esta casa, Ray. Aparte, es demasiado pastel para una sola señorita. No puedo creer que no comparta su... Oye, pues sí. Su brazo de reina. ¿Me puedes explicar a ti qué te gusta tanto de él? Trato de defenderte, hermano, pero a ver si usted tiene que ser un poquito más cariñosa. Estoy equivocado, hermano. Yo soy cariñoso. Te dejé hablar tonterías, que recién llega, hermano. Usted no ha visto nada. Honestamente, ¿qué te da amorbo de él? Buena, me cago en la risa. No sé, no sé por qué. Ya me metí. Cagas de la risa con él. O sea, ¿te parece un tío de verdad con sentido del humor? No, me gusta... Porque tiene cero sentido del humor. No lo veo nada gracioso. Para nada. ¿Qué pasa, Juan? ¿Estoy bien? Estoy bien, hermano. A veces necesito mi espacio, loco. Aquí no lo tengo. ¿Ah? Aquí no lo tengo. A mí me abre los ojos nomás. Como que yo estaba muy así, ¿cachai? Muy como... Lo tenías muy idolatrado. Demasiado. A mí sí que me ha sorprendido, pero hay que engañarnos. Yo sé que Juan quiere hacerme pisar palito. No nos va a sacar un duelo ni cagando. Oye, tiene un cuerpo larraja. ¿Pero de qué le sirve, Juan? Deambula en la casa buscando un conflicto para poder meterse. ¿Estás en cuenta de eso, no? Vos no tenés que caer en el juego, Juan. Yo te he dicho. Le voy a contar, oye, esa hizo aquí. O esta hizo acá. Y está buscando. ¿Cómo meterle? Cizaña, cizaña. Esa es una sañijuela. La Camila no lo soporta. Es un manipulador. Es una manipulación. Es una manipulación. Pero viste la técnica. A su abuela, dice. Siempre caer. Si no, va a quedar como ustedes. Estar con él, va a quedar como las weas, como él. Julia o Blumeris, os estabais peinando allí. ¿Me habéis cogido el adaptador? Yo también he peinado el camiquito. Ya. Ya, si alguien me lo ha cogido. O sea, ese adaptador es mío. No diga ni una wea. Si tiene que buscarlo. Esto. O sea, coño, si lo acabo de ver yo cuando viene. Pero por eso es para que detendáis. Tienes que llamar todo el rato la atención. No, y no es algo tan grave tampoco. O sea, estáis aquí en una casa. Pero alguien lo usó y lo rompió y se hizo la wea. No, roto, roto, roto. Es una gilipollez de decir, oye, mira, se me ha roto y lo he tirado. No pasa nada. Pero más gilipollez es que estoy pegándote el show por una cagada adaptador. Qué puto show, hija. Para mí es importante. Para ti será importante ponerte veinte c***** pendientes en la oreja y si te pierdo uno lloras. Pues para mí es importante peinarme el p***** pelo. Puntos en p*****. Te lo enlarraja, metas. 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 Me pego el show que me sale de los hue... Continúa en tu camina de finada. Qué tantas weas. Estabas tardando, hija. Estabas tardando en rebelarse. Dale, dale. Se acabó, se acabó. Me da lástima, lástima. Basta, basta, basta. Toma. Hostia, qué mala... Hostia, de verdad. Sexta competencia por equipos en ganar o servir de vuelta al pasado. En esta oportunidad, una vez más, observamos la batalla entre soberanos y resistencia. Música Gracias por ver el video.